M.C. Campajo, Junior, L.P. El rap de Diana T.C. Beats Es una madre encantadora para ti hasta cualquier hora La gente no la abandona y la lograron conocer Todos saben lo venía de que Diana es Dime como ella no la va ni a querer Es una madre encantadora para ti hasta cualquier hora La gente no la abandona y la lograron conocer Todos saben lo genial que Diana es Dime como ella no la va ni a querer Madre de dos hijos siempre al pendiente De lo que ella piensa dice y siente Le gusta enfrentar los problemas de frente Y no le importa lo que digan la gente Te dice las cosas estando consciente Ha sido amorosa con todo Ella siempre en su vida se mantiene siempre al corriente Con sus dos hijos muy inteligente Hace un tiempo ya ha llegado al millón tan esperado No fue un sueño buscado y la vida se lo ha regalado Creyeron en ella y muy alto ha llegado A Mr. Steven le brinda todo su agrado Ya no ha logrado lo que mucha gente a diario sueña con tener Si al cine esa actriz se te cuenta su historia y rápido le vas a entender Tienes el apoyo de muchas personas y esas personas tienen que saber Que el trabajo duro que se vencepeña siempre da los frutos para cada ser ¡Oes! ¡Oes! Gracias por todo el apoyo que me han dado todos estos días La mejor jugadora del norte está de regreso Los amo, revienten ese botón de me gustas Es una madre encantadora para ti hasta cualquier hora La gente no la abandona y la lograron conocer Todos saben lo que niña que Diana es Dime cómo ya no la van a querer Es una madre encantadora para ti hasta cualquier hora La gente no la abandona y la lograron conocer Todos saben lo que niña que Diana es Dime cómo ya no la van a querer Sí que llena Sí que viene Sí que viene Falla ¿Itada Ciq Gracias por ver el video.